qué tal amigos y amigas como han estado un gusto poder saludar a cada uno de ustedes esta vez les traigo el mapeo para la controladora pioner sb2 con todas las novedades que trae virtual dj 8.3 ok este vídeo va a tener dos partes en el mismo vídeo la primera que va a ser la manera de cómo instalar el mapper y la segunda parte que será a partir del minuto será la descripción de cómo funciona el mapeo ok esta descripción va a ser bien detallada así que póngase en cómodos y vamos a comenzar con esto rápidamente bien para comenzar yo les voy a estar dejando en la descripción del vídeo un enlace directo en la descripción estés en atentos por favor bien este enlace nos va a enviar a una página de publicidad de short en ok si es que ustedes tienen a blog pausen un momento si es que no les aparece esta pestaña que dice quitar publicidad es por eso solamente lo pausan hasta hasta descargar esto nada más y luego lo vuelven a activar ok recuerden en la página que aquí que yo tengo en blanco de pronto ustedes les puede aparecer un poco de de publicidad de que se instalen alguna cosa que su que su computador le falta tal cosa etcétera 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 o simplemente publicidad de algún producto nada más no tienen que dar clic en nada ok solamente en este cuadro que dice quitar publicidad ok solamente tienen que dar clic ahí vamos a dar clic una sola vez y esto nos va a mandar a una página de mega solamente puedo subir los archivos a la página de mega y no puedo subirlo a google a google drive perdón porque google drive detecta como que fuese un malware o un virus entonces no podemos descargarnos de ahí es por eso que solamente subo los archivos a mega ok ustedes simplemente le dan a descargar es un archivo sumamente liviano no es pesado entonces simplemente le dan a descargar o le dan los que tienen la cuenta de mega pues le dan aquí la palomilla marcada y esto les enviará su carpeta de descargar yo lo voy a descargar mediante mi carpeta de mega ok vamos a darle a descargar y esto pues no nos toma no nos toma mucho tiempo esto ya comenzó a descargarse y ya está completado ok no fue no nos demoramos nada no hicimos ningún corte y eso sería todo lo que tenemos que hacer en el momento de la descarga ok ni siquiera tenemos que pausar el antivirus ni nada parecido bien nos vamos a ir ustedes irán a su carpeta de descarga yo me voy a mi carpeta de mega aquí tengo lo que es virtual dj que también lo voy a estar dejando en la descripción para de pronto los amigos que no tengan y quieran actualizar su virtual dj le voy a dejar la versión 4787 que es la que actualmente yo estoy ocupando ok aquí tenemos lo que nos interesa que es la que es el archivo del mapeo para la pioner sr 2 ok permítame en un momento por acá y copiamos y listo bien vamos a dar lo que es un clic derecho y vamos a dar extraer aquí ok esto tiene una contraseña simplemente marcamos la contraseña que digo ponemos la contraseña y listo tenemos la carpeta de lado del mapeo ok y antes de continuar con el vídeo y demás y demás el mapper va a tener un costo ok a todas las personas desde ya les aviso que el mapeo va a tener un costo y para que contacten conmigo tienen que hacerlo mediante facebook ok una vez que queremos de acuerdo a un facebook yo les proporciono mis datos personales toda mi información personal es por eso que yo hago los vídeos porque si no no siguiera haciendo los vídeos en porque es verdad hay personas que me han dicho como tengo la seguridad de que usted me envíe la contraseña en cuanto yo le haga el depósito del dinero a todos los amigos y las amigas de jay también que me han contactado si no hubiese esa confianza que yo les doy a ustedes no estuviera haciendo este tipo de vídeos no estaría mostrando mi rostro mi imagen ante las cámaras ok no les dieran ni siquiera mi cuenta personal de facebook no les dieran mis datos personales reales ok entonces vamos a continuar nos vamos a ir a nuestra carpeta de documentos que es donde tenemos virtual dj ok y ahora vamos a abrir lo que sería el mapeo y vamos a dividir las carpetas por acá listo como ven el mapeo es del lado derecho y se pueden fijarse dice mappers dice pad y skin no hemos puesto nada más no hemos puesto plugins de vídeo ni ni plugins de de sonido ok los típicos que van aquí en son effects no hemos puesto nada en el mapeo porque no tenía caso poner esos son effects ya que virtual dj 8.3 a partir de la versión 47 42 y trae estos entonces no tenía caso estar poniéndolos ok y en relación a plugins de vídeo ustedes se los pueden descargar mediante virtual dj claro que los plugins personales eso sí no se lo pueden descargar pero no los pudimos poner esta vez acá porque no no les hubiese servido y además porque ya no tenía botones en donde colocar ok entonces nos quedamos solamente con la carpeta de mappers de pads y de skin simplemente lo que tenemos que hacer es revisar nuestra carpeta de mappers yo ya tengo puesto ok es es un suponer yo acabo de volar el mapeo vale en la carpeta de pads igualmente aquí no tengo nada y en la carpeta de skins aquí tampoco tengo nada solamente el skin que viene por defecto vamos a comenzar vamos a comenzar en orden vamos a ir con la carpeta de mappers ok simplemente cogemos y pasamos listo vamos a ir con la siguiente sería la carpeta de pads y ahora vamos con la carpeta de pads marcamos todo y pasamos ok vamos a ir con la siguiente que sería el skin bien y así mismo marcamos lo que sería las tres de skins y arrastramos ok había habido amigos que en el último de mis vídeos que subí acerca de los mapeos me pidieron que les deje las de skins mil disculpas en realidad amigos ya que no he tenido tiempo son solamente tres de skins pero la verdad no he tenido el tiempo suficiente para poder hacerles un vídeo respecto a como para pasarles las de skins porque no solamente quería pasarles de eso sino que también quería traerles otras cosas más pero la verdad es que no he tenido el tiempo que entonces a continuación de este vídeo el siguiente vídeo que suba al canal pues posiblemente sea acerca de las de skins y unas novedades para virtual dj y lógicamente las de skins bueno no tendría ningún precio que simplemente tienen que descargarse y darle al acortador de publicidad y eso sería todo no va a tener contraseña ni nada parecido bien esta carpeta de mappers ya está simplemente vacía y lo que tenemos que hacer ahora y antes de comenzar antes de continuar perdón yo les voy a hacer una pequeña recomendación a ustedes amigos si es que ustedes ya tienen algún mapper hecho para su pioner sb2 no va a haber ningún problema ojo solamente aquí en los mappers no va a haber ningún problema pero si es que ustedes tienen hecho un mapper para lo que es la parte de los pads ahí sí que vamos a tener problemas yo les recomendaría que lo que ustedes tengan hecho mapeos en los pads lo saquen un momento ok y prueben el mapeo este porque si es que ustedes mezclan y ustedes tienen por decir otro mapper en en toomplay ustedes tienen configurado de otra manera y yo también tengo ya les envío el el mapper de toomplay ok entonces va a haber conflicto y no va a funcionar de simplemente no va a funcionar ok entonces aclaremos eso ustedes saquen sus mapeos que tengan de la sección de pads lo sacan por un momento y luego van probando no van mezclando podría decir ustedes mismos es que porque hay gente que sí sí hace mapeos pero los hace solamente para ellos entonces ellos igualmente van toqueteando vamos van moviendo las cosas internamente y hay algo que les gustó como quedó simplemente tienen que hacer eso no aplicar nuevamente lo que ustedes gusten pero desde ya les digo los que tengan instalado algo en la sección de pads quiten y pongan estos 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 mappers ok en la sección de aquí de mappers de la carpeta de mappers no hay ningún problema solamente en el momento que ustedes escojan en el momento que entren a configuración tienen que escoger el mapeo que yo les estoy enviando ok listo eso sería todo lo que tenemos que hacer no tenemos que mover nada más como ven son tres carpetitas que simplemente tenemos que marcar y arrastrar eso es todo ahora si me permite en un momento voy a conectar lo que sería la controladora y voy a cambiar un poco por aquí ok enseguida vuelvo bien listo amigos y amigas vamos a comenzar y lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra sección de configuración ya que nosotros tenemos instalado el mapeo pero no tenemos activado vale entonces ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro mapeo y ahora sí ya está activado esto nos había estado pasando con los amigos de la sonic ya que ellos simplemente instalaban pero en el momento de de que les funcione se olvidaban de activar ok paso muy importante ahora lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra opción de de opciones valga la redundancia y esto ya depende mucho de nosotros si es que nosotros estamos adaptados a que nuestra sb2 trabaje con plays directos pues lo dejamos tal cual caso contrario marcaríamos como que fuese modo piano simplemente tenemos que marcar la opción de stutter y trabajaría modo piano y en la función de play trabajaría como plays directos y ahora pues marcamos lo que sería stutter veamos si conseguimos otra música bien esta está perfecta esto aplica para los para los 8 pasos capa 1 capa 2 como normalmente viene no eso si no se ha tocado para nada pero ya les digo esto depende más de ustedes es que quieren en modo piano o play directo listo yo lo voy a dejar en play directo y por aquí en las carátulas pues tenemos lo que es la carátula de modo de cerato de record box y de ting que es la que normalmente yo estoy familiarizado perdón y ya que tiene una buena skin en modo de grabar vídeos igualmente tiene un buen modo y prefiero estar con esa pero para prestaciones del vídeo vamos a trabajar con lo que es la carátula normal de virtual dj ok y ahora si vamos a comenzar con los mapeos vamos a comenzar con la sección de efectos que se ha tocado muy poco ya que la gente pues está familiarizado con lo que es normalmente efectos y tampoco vale meterle tanta cosa porque en el momento de una un concurso vamos a poner un por ejemplo un concurso en lugar de de hacernos una mejora para el concurso perdón les decía que en el momento de hacernos una mejora para el concurso mejor nos perjudica en ponernos tantas cosas entonces lo que simplemente hemos hecho es es preseleccionar unos efectos como son echo rever y flanger vale tanto para los el lado vamos a marcar digamos así efectos al azar ok pero si nosotros queremos los efectos preseleccionados que les estoy enviando simplemente tenemos que pulsar shift y select 1 vale y automáticamente acaba de cambiar en el deck 2, 3 y 4 aplica lo mismo ustedes como pueden ver ya está seleccionado y en el pulsar select 2 y select 3 eso no se ha tocado eso si ustedes lo pueden mover a su gusto simplemente tienen que pulsar shift y las opciones de 2 y 3 ok eso es lo que tienen que hacer para prestaciones vamos a trabajar con el deck 2 y con el deck 1 vamos a hacer otro ejemplo por acá por ejemplo en el deck 4 vamos a marcar lo que sería diferentes tipos de perdón diferentes tipos de efectos y ahora procedemos a hacer lo mismo shift y la tecla de select 1 y está por defecto perdón y está modificado vuelvo y lo repito shift y select 2 y select 3 está por defecto como viene tal cual de fábrica no se ha tocado para nada y lo que es shift y la rueda de select había puesto lo que es aquí el break pero habíamos tenido un poco de interferencia pero lo he cambiado vale se ha quedado tal cual como viene de fábrica no se ha modificado se ha vuelto a dejar tal cual está si ustedes pueden ver en el selector número 1 se mueve lo que serían los valores esto ya depende mucho de ustedes como gusten la cantidad de eco en un cuarto o en cantidad de uno y pues ya se mueve solamente el volumen esto solamente pues lo vuelvo y repito viene como de fábrica y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La siguiente vez que encendamos Virtual D-Day ya se nos quedan sus defectos grabados. No tenemos que volver a estar tocando. Este es el primer paso que es un poquito demoroso, un poquito tedioso, pero en realidad vale la pena ya que esto se queda calibrado y no tenemos que volver a tocar. Lo que les había dicho, el modo de Break, o sea la calibración de frenado está en la perilla de filtro, o sea Shift más la perilla de filtro. Tenemos que regresar la perilla de filtro hacia valores de cero, pero pulsando Shift. Y ahora sí, nuevamente tenemos que volver a pulsar Shift y tendríamos que mover la perilla hacia la derecha. Y eso sí, ya se nos quedaría. Eso tenemos que estar pendiente. Nosotros tenemos que dejar la calibración de frenado según a nuestro gusto una sola vez, para no tener que estar toqueteando nuevamente. Para quitar el Break simplemente tenemos que pulsar Shift y volver los valores a cero. Ok. Paso muy importante, devolver los valores a cero si así lo gusta. Vamos con el tercero, vamos a ir bajando de poco a poco para no saltarnos a este otro lado porque es un poquito complicado, luego se me confunden y demás. Lo que es Pitch, perdón. Ahí sí. Lo que es la opción de Pitch, no se le ha tocado, está tal cual. La opción de Key Look, igual está tal cual, no se le ha tocado. Pueden aumentar los valores del Pitch como normalmente viene de por fábrica, pero nosotros le hemos puesto en la opción de Shift más el Deck 3 o el Deck 4, cualquiera de los dos lados, para que nos marque valores de 33 y de 100% en el Pitch. Fíjense bien en la pantalla, sería Shift y sería el Deck 3 y se cambió los valores a lo que es 33. Si pulsamos nuevamente, se cambia los valores de 100, simplemente tenemos que tener pulsado y se cambia, 33 y 100, 33 y 100. Aplicamos por el otro lado igual, Shift y el Deck 3 o el Deck 4 y se cambia, 33 y 100. Si es que estamos en el Deck número 3 o en el Deck número 4, aplica lo mismo, no hay ningún cambio, 33 y 100. Vale, son valores que sí se utilizan, sí se llegan a utilizar, pero yo lo vuelvo y lo repito, si a ustedes no les gustan esos valores, tienen la opción que viene de por fábrica, ¿no? Cambiar manualmente, pero es un poquito como estar a la Divina acercándonos a la pantalla en exceso para ver qué números vienen, porque la verdad son números muy pequeños. Entonces nosotros pulsamos Shift y Deck y tenemos la seguridad de que tenemos ya valores de 33%. Vamos a hacer una demo. ¡Gracias! Bien, vamos a ir con el siguiente, lo que es vinilo. Y lo que es la función de Slip, no se ha tocado, se ha dejado tal cual. Lo que es la opción de Path Trans, igualmente no se ha tocado en la primera capa. ¡Ojo! No se ha tocado. Sigue estando de por fábrica. ¿Vale? Y lo que sería Hot Cue, sigue trabajando tal cual. Primera capa, Path de 1 al 4. Segunda capa, 5 al 8. En la opción de Auto Loop, sigue siendo Auto Loop, valga la redundancia. Y en la segunda capa, pues sigue siendo Roll. Lo que si ustedes sí se dieron, no sé si se llegaron a dar cuenta, ahora mismo que estoy pulsando en la pantalla de donde está el controlador, fíjese. Bien, eso le hemos cambiado, ya no tenemos que pulsar Shift y Manual Loop para poder acceder a las segundas capas. Ok, ahora lo que vamos a hacer es pulsar Shift y Auto Loop, Manual Loop y Sampler, y accederemos a la tercera capa. Si ustedes se dan cuenta, en la opción de la visualización, no sé si pasa solamente con esta skin o con otra skin, porque la verdad no he probado. No se me marca lo que es, fíjese, ahora mismo yo marco lo que es Auto Loop y en la opción de la skin no se me cambia, se me debería de cambiar, pero no me pasa eso. Me parece que es por la skin. Ok, esto ya es más que todo intuitivamente, o sea, yo que llevo ya un buen tiempo sin manejar la SB2, yo me manejo intuitivamente, valga la redundancia, sin tener que regresar a ver la computadora. Yo sé que es lo que hace cada botón normalmente, originalmente, entonces no tengo la necesidad de ver la pantalla. Pero vuelvo y repito, esto es por la skin, ¿vale? Lo que se ha tocado en esta opción es la opción de QLU, no nos estaba funcionando, no entiendo por qué. Entonces nosotros lo hemos toqueteado y lo hemos dejado como debería de funcionar en verdad. Recuerden eso sí una cosa, el efecto de QLU depende mucho de los valores que nosotros hemos dejado la última vez en la opción de LU. Si nosotros dejamos un valor de un octavo, lógicamente nos va a reproducir, lógicamente nos va a reproducir ese valor en el momento que apliquemos QLU. Pero ahora tenemos los valores de 4, porque yo lo movía a valores de 4, si nosotros tenemos valores menores nos va a reproducir desde esos valores. Ahora dejamos los valores en un octavo, si yo pulso QLU, reproduce esos valores. Bien, vamos a tratar de coger un poquito más de golpes porque nos hace falta. Bien, ahora sí. Pero vuelvo y lo repito, si nosotros hubiésemos dejado los valores de 4, que originalmente, bueno, no originalmente, nosotros estaríamos toqueteando esto, pues se queda valores de 4. Vale, es así como normalmente debería de funcionar, pero vuelvo y lo repito, no sé por qué me daba problemas esto, saltaba la opción del QLU antes, o sea, me marcaba el sampler antes, antes de donde yo había dejado marcado el punto Q. Bien, por el lado de sampler sigue siendo igual. Vale, sería reproducción 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Y para poder cambiar el banco, simplemente volvemos a pulsar sampler y accedemos a la segunda capa. Esa sería la primera, segunda, tercera y cuarta capa. Volvemos a pulsar sampler y reproducimos. Es como originalmente viene, ¿no? Simplemente que le hemos dado la opción de no tener que pulsar shift y pulsar así, para que nos aparezca la segunda capa. Vuelvo y lo repito, si pulsamos shift y sampler, o shift autolub y shift manual loop, nos aparecerá lo que es la tercera capa. Vamos a comenzar con lo que sería Pad Trans. En lo que es Pad Trans, la segunda capa, perdón, tenemos lo que es Fitter Colors. Vale, antes que nada, muy importante. Siempre, siempre al cambiar las terceras capas, tienen que dejar en hot cue, hot cue. Lado 3, hot cue. Lado 4, hot cue. Siempre, ¿ok? Siempre. Entonces, nosotros tenemos que pulsar shift y Pad Trans. Ahora, si se fijan bien en la pantalla, ahí sí nos cambia lo que serían las opciones. Tenemos lo que es el filtro normal. Les recomiendo que revisen su configuración interna de Virtual DJ y que modifiquen el filtro según su gusto. Tenemos tres opciones de filtro. Ahora, pasamos al segundo filtro color, que es el Echo. ¡Suscríbete! 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 En el tercero tenemos lo que es Filter Roll. ¡Suscríbete! Y en el cuarto tenemos lo que es Pitch Para salir de la opción De Fitter Colors Tenemos que volver a pulsar Shift Y Filter Colors Eso es muy importante Porque si ustedes vuelven a Querer utilizar los Hot Cues No les va a funcionar Porque estamos en una tercera capa Entonces es muy importante Pulsamos Shift Accedemos a lo que es Filter Colors Pulsamos Shift y otra vez Pad Trans Y accedemos a los Hot Cues normal Y ahora si ya podemos utilizar Lo que es Hot Cues Marcamos ahora Es un ejemplo Los que gustan pues con Stutter Dejamos en Stutter Y marcamos Un poquito de eco Modificamos por acá también Por qué no Le dejamos en valores De De un medio Ok ya depende mucho de su creatividad Su imaginación y cómo se vayan adaptando O cómo hayan estado manejando Ya actualmente su Su SB 2 Vamos a irnos con la tercera capa No es nada del otro mundo Simplemente tenemos que marcar Shift y Auto Loop Y ahora tenemos lo que es Pad Scratch Recuerden mantener pulsado Para que arranque Ok Chau 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 Se ha tratado de dejar los mejores Pads Crash que suenan Porque no tenía sentido poner unos que no se van a utilizar Y vuelvo y lo repito Para poder salir de la opción de Pads Crash Tenemos que volver a pulsar Shift y Autolove Y volvemos a los puntos Hot Cues Vale, nos vamos a la tercera capa de Manualove Shift y Manualove Y ahora tenemos lo que es el To Play sobre la música No le pudimos poner más valores Ya que si nosotros pulsamos lo que es Shift Y damos más valores Esto se nos borra Se nos borra los puntos Q Entonces es por eso que no le pudimos dar más valores Se ha dejado unos valores adaptables o aceptables al oído Ok, y podemos pasarnos también Nos podemos pasar de un Pad a otro Pad Simplemente tenemos que pulsar nuevamente Shift y Sampler Y ahora pasaríamos a lo que es el KQE Tenemos que tomar en cuenta Que esto funciona con el punto Q Que pulsamos la última vez Vale, el valor número Perdón, el Pad número 1 sería valores en 0 Esto aplica tanto como para modo KQE Y también a lo que sería Tomplay El primero es valores en 0 Simplemente tienen que tomar en cuenta Que Shift y Manualove Sería el K sobre la pista Y ya lo que pulsamos Shift y Sampler Sería el punto Hot Q Como quien dice Pero aumentado el tono Listo Vamos a proceder La mezcla rápida lo vamos a dejar para el final Porque tengo que mover Escoger las músicas y más cosas Entonces para no perder el hilo Y para terminar lo que sería sección de Pads Por el momento Nosotros pulsamos Shift Y lo que sería QE Nos regresa al inicio de la canción Shift y QE Vale, y regresamos al inicio de la canción Ahora Manualmente nosotros no tenemos la opción De poder coger un loop de 4 tiempos Lo cual si me hubiera gustado poder dejárselos Pero ya no tenemos más pulsadores Donde poder dejarlo Entonces He puesto lo que es Shift Y play Y nos marca un loop de 4 tiempos Está marcado Y para poder quitarlo nuevamente Pulsamos Shift y play Y lo quitamos Ok, no tengan miedo de que de pronto se les pare la música Simplemente que tengamos bien pulsado el Shift No pasa nada O a veces esto también nos sirve En el inicio de una canción Nosotros queremos samplear una música Pero no tenemos O el dato de la mezcla Decimos donde está el sampler de 4 tiempos Como tenemos la música parada Simplemente tenemos que pulsar Shift y play Y ya tenemos 4 tiempos Y salimos Ok O también puede ser Pulsamos Shift y play Y tenemos miedo de salir De la De la base Del sampler Pues Recurrimos a donde tenemos el manual loop Y simplemente quitamos con el manual loop Con el exit Y ya está Ok Recuerden ustedes Que Y esto pasa con muchas personas Tienen Tienen lo que es El controlador Pero no lo investigan bien a fondo Porque tiene Más valores Agregados Internamente 10 Próximo así que yo les recomiendo que investiguen su propia máquina porque hay muchas cosas que tienen escondidas ok en lo que sería el volumen de sampler vámonos a la capa de sampler muchas de las veces como no es lo mismo estar practicando en casa y muchas de las veces nos falta volumen de sampler nosotros no tenemos la opción de darle mayor volumen o incluso no tenemos la opción de bajar el volumen del sampler lo hemos puesto en la opción de headphone mix en la segunda capa tenemos que pulsar shift y como esto normalmente está en valores de cero simplemente tenemos que pulsar shift y alzar el volumen a tope para tenerlo a tope o simplemente a medio dj marcelo sin baña ok bajamos el volumen dj marcelo sin baña una vez que tenemos el volumen que nosotros nos gusta en el sampler por ejemplo yo le voy a dejar a tope simplemente ya está el volumen a tope regresamos headphone mix a cero y listo están los valores de volumen metidos esto ya no tenemos que tocar otra cosita antes de pasar en la opción de load nosotros cargamos normalmente las canciones pero nosotros si pulsamos shift y botón de load esto nos bloquea el pitch vale si se fijan ahora mismo en la pantalla se mueven los cuatro pitch al mismo tiempo lo mismo aplicamos shift y load del del lado b y movemos y ya se mueve solamente uno ok otra vez pulsamos y ahora se mueven los cuatro esto muy importante tienen que hacerlo shift lado a shift lado b respectivamente no no vayan a cruzarse eso si no porque ahí no les funciona otra cosita en el botón de pre escucha más shift le hemos dado la opción de tapear de hacer tap a la música muchas de las veces los valores no vienen agregados normalmente y nosotros tenemos que darle los valores reales tenemos que darle el tab ok eso se va a hacer shift y pre escucha tenemos valores de 95 son valores reales de 95 ahora nos vamos a darle unos valores erróneos tenemos valores de 387 es un decir que nosotros analizamos con virtual dj las bpm y nos aparece un valor exagerado o un valor reducido nosotros tenemos la opción de darle manualmente un valor real y esto ya se queda grabado ok ese es un valor por la opción de fader no se ha toqueteado sigue estando por fábrica esta es una opción que me gusta mucho a mí el fader estar lo cual le voy a estar incluyendo a mi sonic no sabía la configuración pero ahora ya la sé eso si no se ha toqueteado está por fábrica y la opción de filter fader igualmente no se ha tocado no está tal cual y pues ahora lo que tenemos que hacer es el último mapper que me queda por mostrarles que es la mezcla rápida ya voy a escoger un poco de música y ahora vuelvo bien y ya por terminar vamos a mostrarles lo que sería la mezcla rápida para lo cual vamos a estar haciendo dos juegos que sería con italo italo dance o euro dance como quieran decirlo y también con unas cumbias tenemos que activar lo que sería shift y sync en la pantalla si se fijan ahora ya se nos cambió a lo que es mezcla rápida en uno solo de los lados vale pulsamos también shift y mezcla rápida está en el deck 4 pasamos al deck 2 shift y mezcla rápida pasamos al deck 3 shift y mezcla rápida ok esto es para que vean que funciona vale funciona en cualquiera de los lados si ustedes quieren aplicar esto en el deck 4 pueden hacerlo o también en el deck 1 por ejemplo deck 1, deck 4, deck 2 y deck 3 vale entonces y recuerden otra cosa súper importante tienen que salir de la opción de mezcla rápida para poder volver a utilizar los hot cues normalmente porque si no no van a poder van a seguir por un caso están acá con mezcla rápida y acá también y ahora quieren volver a cargar nueva música y acá se les olvida se les olvida quitar la mezcla rápida y pulsan cualquier punto cue se les va a parar la música porque siguen en mezcla rápida entonces punto importante salgan de la mezcla rápida ok ahí si tienen que fijarse en la pantalla que los está marcado en punto hot cue vamos por acá modo hot cue regresamos acá modo hot cue vale vamos a trabajar con el lado 1 y 2 respectivamente perdón y vamos a hacer mezcla rápida y mezcla rápida hemos cogido lo que es una misma base un mismo bp porque veo que aquí se utiliza más o perdón aquí se debería de utilizar más para poder hacer mayor secuencia de juegos poder meter más música tener ya lista la música simplemente coger y cargar coger y cargar y y pasar un de 1 2 de 1 de 2 de 3 y de 4 lo mismo para cada 1 2 3 y 4 con la pequeña diferencia que lo que vamos a estar reproduciendo es el deck número 2 perdón el pulsador número 2 número 2 del deck 1 2 3 y 4 solamente vamos a poder utilizar el pad número 2 de cada de cada deck así que tenemos que poner nuestros mejores puntos hot cues en el pad número 2 ok vamos tenemos una base cogida otra cosa súper importante acuérdense de subir los volúmenes de los 4 decks bien tenemos cogido una base recuerden la base de los volúmenes de los 5 punto muy importante y si ustedes se dieron cuenta traté de utilizar lo que es mezcla rápida en el deck número 2 pero no tenía puesto ahí la mezcla rápida sino que la tenía puesto en el deck número 4 recomendación para que no les pase esto activen mezcla rápida en los cuatro canales y luego quitan la mezcla rápida de los cuatro canales bien voy a poner la mezcla rápida en los cuatro canales para que no haya ninguna complicación puede decirse listo y y y y i vale lo que si no se pudo hacer y es una cosita que les quiero hacer caer en cuenta es que en el momento que aplicamos la mezcla rápida la visualización solamente se va a ver de los decks que tengamos activados si nosotros tenemos el deck 1 y el deck 2 activados pero la mezcla rápida está en el deck no perdón la mezcla rápida la música está sonando en el deck 3 y en el deck 4 no vamos a poder visualizar porque no podemos cambiar es muy diferente que con la sonic en la sonic nosotros así tengamos marcado el deck 1 y el deck 2 simplemente cuando utilizamos mezcla rápida se nos cambia automáticamente la visualización de qué lado está sonando en este caso pues no pudo ser así y no se pudo mejorar eso ok si es que en algún rato logro hacer eso creo que es un poco difícil que logre hacer eso se daría una actualización pero es un poco difícil porque ya el controlador se va de mis manos ya no lo tendría más entonces es un poco difícil que lo vuelva a actualizar el mapeo igualmente ya no se actualizará este será el primero y el último mapeo para la sb2 ok eso que quede claro y pues nada mis amigos eso ha sido todo lo que trae el mapper cualquier cosa cualquier inquietud me pueden contactar mediante facebook recuerden yo ahí una vez que llegue a un acuerdo con ustedes pues yo les paso dar mis datos personales y la manera como pueden hacer el depósito o transferencia bancaria etcétera 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 ok entonces mis amigos espero que no se hayan aburrido y lo dicho esta es una buena máquina una muy buena máquina y simplemente tienen que saber adaptarse a los nuevos mappers no recuerden simplemente encender y apagar los mapeos ok y siempre tienen que poner el punto hot cue siempre encendido no en parpadeo ok no en parpadeo siempre encendido y ahí si podemos utilizar nuevamente los las capas 3 y 4 porque si nosotros dejamos en modo de parpadeo y utilizamos la capa tenemos que volver a pulsar otra vez hasta que se nos encienda vale y en los en la parte de las visualizaciones no se tienen que fijar porque las visualizaciones no se pudo cambiar en el momento que metí las terceras capas se quedan los pads en blanco no se pudo cambiar eso me fue imposible cambiar eso entonces si nosotros tenemos que pulsar lo que es shift y fitter colors nosotros vemos que en efecto está marcado en el visual el pad número 2 que es el eco y acá físicamente también tenemos marcado el ojo el pad número 2 pero si nosotros cambiamos al pad número 3 entonces virtualmente si se cambia pero manualmente se queda apagado todavía esto es porque está con como puedo decirle con la visualización de hot cue es por eso pero en el visual en el virtual perdón si se cambia entonces ahí ya podremos cambiar lo que es los valores no entonces eso que quede una cosa clara no vaya a ser que vengan y me digan oye pero es que no se me encienden los pads que pasa es eso que no se pudo encender entonces quiero que tomen eso muy en cuenta para que no haya reclamos luego no entonces mis amigos eso ha sido todo y mil disculpas de mil disculpas cualquier cosa si es que el vídeo se hizo demasiado largo pues mil disculpas para ustedes ahora en la parte final del vídeo pues viene la demostración de mezcla rápida con diferentes efectos perdón con diferentes ritmos musicales así que mis amigos muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad bye si es el vídeo si es el vídeo si es el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!